El tema de disoluciones es un tema que algunos se apasionan mucho en un aspecto solo de las disoluciones, que es el aspecto de cálculo de concentraciones, o sea, un simple aspecto. Sin embargo, ustedes han visto, si tuvieron oportunidad de ver este video de esta clase que está en YouTube, que vimos el semestre pasado para estudiantes en la carrera de farmacia, le enfocamos de una manera más o menos como está en el texto, bastante amplia. Así que generalmente creo que en la educación media se hace mucho énfasis en el cálculo de concentraciones. Es un aspecto importante, pero es nada más que uno que dice un aspecto de la importancia de la disolución. ¿Y por qué son importantes? Saber el comportamiento de los productos químicos. Y cuando digo productos químicos, me refiero a toda la gama de especies químicas que ya ustedes conocen, ¿no? Compuestos, sustancias iónicas, moleculares, iones disueltos, iones libres, etcétera, gases, gases disueltos en agua, en disolución y toda esa gama de sustancias que pueden estar en disolución. Y es el medio por excelencia en que ocurren las reacciones químicas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ustedes ya saben que tres cuartas partes del cuerpo humano están conformados por agua. Y en la naturaleza también, imagínense un mundo sin agua. Entonces, está de más decirle que una gran cantidad de procesos se llevan a cabo en disolución y el cuerpo humano es un ejemplo típico de la cantidad de reacciones que se llevan a cabo en disolución. El líquido que corre por nuestras venas, la sangre, contiene una cantidad de materiales disueltos importante. De allí que entonces les presento allí el ejemplo de una disolución extraordinaria como es el mar, ¿no? El mar, quizás si ustedes tratan de hacer una búsqueda de contenido del agua del mar, se van a sorprender de la cantidad de sustancias que pueden estar disueltas en el agua del mar. Por eso entonces ahí hemos puesto un ejemplo de una disolución extraordinaria como es el mar y hemos puesto allí una de nuestras bellas playas del Pacífico panameño. Bien, ahora, aquí yo he seleccionado algunas imágenes del texto para hacer esta clase y discutir y comparar algunas definiciones y conceptos que aparecen en los textos tratando de darle una visión un poquito más detallada por si acaso ustedes se encuentran en algún texto más adelante. Algunos puntos de vista un poco más detallados y no vaya a entrar en conflicto que lo que ustedes encuentran en los textos o lo que yo les dije en este curso no está de acuerdo con lo que van a ver más adelante. Así que yo de antemano trato de dejarles que interpreten algunas definiciones desde un enfoque de una mentalidad amplia, ¿no? Entonces, el texto, las disoluciones, en el texto hay algunas definiciones que inclusive algunas se dan en el capítulo 4, al comienzo allá cuando se habla de estequiometría y presentan los primeros aspectos de disoluciones y que vamos a ver creo en la siguiente diapositiva. En esta gráfica lo que hemos querido son las formas en que se presentan las disoluciones y cómo están formadas. Por ejemplo, nosotros podemos tener el aire, es una mezcla de gases y podríamos considerarlo como una disolución de los gases en nitrógeno. ¿Por qué en nitrógeno? Bueno, porque el nitrógeno es el componente que está en mayor proporción, ¿no? Entonces sería, digamos, el oxígeno y los otros gases disueltos allí en el componente, digamos, nitrógeno, que es el más abundante en el aire y entonces el aire realmente es una gran disolución gaseosa. Todos los componentes están en fase de gases. Y así por el estilo que ustedes tienen ahí en la tabla 12.1, eso está allí, no vamos a entrar en mayores detalles, sino más bien en los ejemplos que están aquí, digamos, en su orden, en las imágenes. Aquí tenemos una disolución que correspondería, por ejemplo, a un gas en líquido, que sería, por ejemplo, el dióxido de carbono en agua y tendríamos agua gaseosa. Cuando usted pide, este es un paréntesis, una soda en algunos países lo que le dan es lo que nosotros en Panamá llamamos agua mineral, o sea, simplemente dióxido de carbono en agua, o sea, el agua mineral que nosotros le llamamos aquí, agua con gas. O sea, que cuando usted diga, tendrá que pedir un refresco, pero no diga una soda porque le dan entonces el agua mineral con gas y obviamente usted se va a sentir sorprendido. Eso nada más como un paréntesis, que eso le ha sucedido a algunos compañeros en algunos lugares, algunos compatriotas que hayan ahí, denme una soda y le sirven un vaso como este que está aquí de agua mineral con gas. Ok, el otro ejemplo que está aquí ya es lo que ustedes conocen. Esto es una gaseosa ya con sabor, una propiamente una soda de sabor. Y luego aquí, obviamente, una refrescante bebida cotizada en tiempo de verano y en tiempo de calor. Aunque la cerveza, después que hagamos una discusión en la siguiente diapositiva, ustedes dirán que bueno, podría uno considerarla una disolución o no. Y es que uno puede, cuando empieza a explicar un poquito más a fondo qué es una disolución, entra a la disyuntiva, bueno, es o no es una disolución por las características que uno está presentando, digamos, a un nivel más avanzado. Luego, aquí tenemos otra disolución clásica de líquido en líquido, como el alcohol en agua, ese que estamos utilizando mucho para desinfectar, pero aquí en su forma de una bebida alcohólica, ¿no? Potable. Sería el caso aquí de esta bebida nacional muy famosa. Y por aquí, por ejemplo, una sustancia sólida en agua, sería este ejemplo que está aquí a la derecha. Y por último, tal como está en la tabla, aquí hacia el centro tenemos una gran cantidad de materiales sólidos, que son en realidad lo que llamamos disoluciones sólidas o aleaciones. Una aleación es que uno lleva al estado líquido dos metales y luego al enfriarse se obtiene la aleación, que es lo que uno tiene la idea de que es un sólido, ¿no? Y de hecho, a las aleaciones se le llaman disoluciones sólidas, ¿no? Y una gran cantidad de materiales que se utilizan en, digamos, en la vida diaria en la sociedad son aleaciones, ¿no? El latón que se utiliza en muchos materiales, el bronce que se conoce desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la mayor cantidad de prendas que se utilizan en joyería, Últimamente la mayoría no son, digamos, metales puros, sino que en realidad son aleaciones, donde el metal valioso es simplemente un ligero baño de muy recubrimiento mínimo y el resto es un metal más económico, ¿no? Generalmente cobre, ¿sí? Y puede estar entonces revestido del material del metal, por ejemplo, en este caso, de aleaciones más caros como oro, plata, latino, rhodio, cadmio, ¿sí? Que son algunas prendas que están de moda. Se le digo esto porque ya el oro ha pasado de ser el más valioso de los metales. Bueno, entonces, aquí los ejemplos dependiendo de la apariencia, de la disolución y de los estados físicos que la componen, pues es una manera de clasificar las disoluciones. Ok, entonces aquí voy a lo que comentaba hace un momentito. Y ustedes van a ver que aquí yo he puesto definiciones y entre comillas tengo algunas cosas. ¿Estas comillas qué significan? Significan que vamos a presentar algunas dudas al respecto de esas definiciones que aparecen en todos los textos de química. Y les voy a plantear estas dudas porque ustedes son químicos y más adelante van a ver algunas características donde estas definiciones parecieran que se quedan cortas o les falta algo, ¿no? Y eso sucede. Sucede que a la medida en que uno avanza hay que ir afinando las definiciones. Y vamos a empezar por la misma definición de disolución que aparece por allá en el capítulo 4. Aquí está, fíjense, esta tabla es el capítulo 4 que es donde se empieza a discutir las disoluciones. Y las disoluciones aquí están clasificadas de acuerdo a cómo se disuelve en agua para la disolución en cosas, una sustancia, y eso lo vamos a ver dentro de un momentito, ¿no? Bueno, una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. O sea, si son dos, llamamos una disolución binaria. Si hay más de dos componentes, bueno, es una disolución multicomponente. Puede tener tres, cuatro o más, ¿no? Pero las que se ven en los textos o en este capítulo generalmente son soluciones de un soluto y un disolvente, o sea, binaria, lo que llamamos una disolución binaria. Entonces, fíjense que dice una mezcla homogénea. La homogeneidad es algo que dependerá sobre todo a la luz del desarrollo de las ciencias en la actualidad. Porque si yo le digo a ustedes, bueno, ¿ustedes cómo ven un vaso de leche? ¿Lo ven homogéneo? Pareciera una disolución que está todo disuelto ahí, ¿verdad? Se ve homogéneo. Usted no ve una distribución ahí donde pueda decir, bueno, el soluto está por acá, el disoluto. No, es homogéneo. Sin embargo, hacia el final de esta presentación, ustedes van a ver que vamos a ver otra definición de disolución en base a el tamaño de las partículas, ¿no? Y a eso voy. Si ustedes observan, por ejemplo, la apariencia de la leche a través de un microscópico, ustedes van a decir, bueno, esto no es homogéneo. Entonces, esta disolución quizás es una disolución clásica y a la luz de una disolución mezcla homogénea de dos o más sustancias a simple vista, ¿sí? Porque si usted utiliza un aparato que le permita un aumento extraordinario a nivel de micro o a nivel de nano en la actualidad, entonces usted va a ver separados los componentes de la disolución, ¿no? Y lo más seguro. Y entonces ya usted dice, bueno, pero yo no estoy viendo esto homogéneo a la luz de él. Entonces, aquí habría que quizás ampliar y decir a simple vista o al ojo humano, una cosa así, ¿no? Bien, y eso para iniciar lo que es la misma, el mismo principio que aparece en los textos de qué es una disolución. Ahora fíjense lo que aparece aquí y de una vez les voy a dar una ligera actividad, una especie de pregunta quiz para que ustedes... Dice, el soluto es la sustancia que está presente en menor cantidad. Ok, en menor cantidad en términos de qué les pregunto, ¿no? Y les voy a dar de una vez una asignación. Ok. El alcohol que estamos utilizando tanto en estos días por el asunto de la desinfección contra el virus se presenta en dos formas en el comercio. Ustedes van al supermercado, a la farmacia o a la tienda del chino y ustedes ven que ahí tienen los recipientes y dice alcohol al 70%, alcohol al 94%. Ok, a ver, a ver, cualquiera de los que está aquí en el salón, en la reunión, le pregunto, este, ¿sí? Ese sería el caso de una disolución de alcohol. Bueno, no tengo ninguno aquí, quizás. El recipiente que ustedes compran, ¿no? Imagínense que diga alcohol al 94%. Les hago la pregunta a todo el grupo. ¿Cuál es el... eso tiene alcohol y agua, ¿no? Entonces, si el recipiente dice alcohol al 94%, ¿cuál es el soluto y cuál es el disolvente? Para mí el soluto es el alcohol, profe, el disolvente es el agua. Ajá, ok, pero fíjense lo que aparece en los textos. El soluto es la sustancia presente en menor cantidad. Y si usted compra, si usted compra, a ver, me contestaste, Antony, si usted compró alcohol al 94%, ¿cuál está en menor cantidad, el alcohol o el agua? El agua está en menor cantidad. Sería una disolución de agua en alcohol, ¿cierto? Sí, la definición es incorrecta. Ajá, entonces, no es que esté incorrecta, sino que sean... Bueno, esto en algunos casos puede que sí. Si hablamos, digamos, si usted tiene, por ejemplo, una disolución al 10%, claro, el 10% es el soluto y normalmente el resto es agua. Lo que sucede es que, por lo general, cuando se tratan de medios acuosos, se toma el agua como disolvente, pero no necesariamente está acorde con las definiciones que aparecen en los textos. No sé si ya les puse una duda. Por eso, ustedes, fíjense que yo hice una introducción de esta transparencia que tengo en pantalla de que todo está entre comillas. ¿Por qué es discutible? ¿Ok? Ya le dije que puede ser discutible que la mezcla sea homogénea. Ahora le estoy poniendo un ejemplo de la vida real. El alcohol dice al 95%. O sea, que uno está tomando como el alcohol es el soluto y el agua es el disolvente. Pero el agua nada más hay, si lo pensamos en términos de porcentaje en peso, serían 95 gramos de alcohol y 5 gramos de agua. Entonces, ahí, la forma en que está presentada la etiqueta, pues, no va de acuerdo a la definición del soluto. Porque en ese caso, el soluto sería el agua y no el alcohol. ¿Estamos claros, Rodríguez? ¿Ah? ¿Está de acuerdo conmigo ahora? Sí, profesor, sí. Ok. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes vayan despertando un poco esa curiosidad de que algunas cosas que están presentes en los textos se mantienen por tradición. O porque a ciertos niveles, o en la mayoría de los casos, pues, es aceptable, pero hay situaciones en las que no. Entonces, le estoy dando un ejemplo. En ambos casos, ¿sí? Ahí habría que aclarar. Porque le vamos a poner ahora otro ejemplo. ¿Ok? A todo el grupo, si quiere contestar usted, Anthony, igual vale. Supón, supóngase que yo tengo ahora la solución de alcohol, no ni al 94, ni al 60, sino que la tengo al 50%. O sea, 50 partes de agua, 50 partes de tanol. ¿Cuál sería el disolvente? Ahora ambos están presentes en igual cantidad de acuerdo a lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cuál es el disolvente y cuál es el soluto? Alguien, alguien que, cualquiera del grupo que me conteste. La anfitriona, Adriana. ¿Qué me dice? Si en vez de tener el alcohol que venden en la farmacia o en el supermercado, que dice al 70%, estuviera al 50%. O sea, que estuviera diluido, en vez de 70, que esté un poco más diluido, al 50%. 50% agua, 50% alcohol. De hecho, el alcohol es este que está aquí, el que dice etanol, este que está aquí en la tabla, que estoy moviendo el láser, ahí. Ese es el alcohol que bebemos, o que nos frotamos, el alcohol etílico o etanol. A ver. ¿Sí? Yo digo que sigue siendo el agua el disolvente. Ok, bien. Ahí están presentes en igual proporción. ¿Estamos claros? Pero ahora les voy a ampliar un poquito el asunto y quizás al ampliarlo, utilicemos alguna terminología que es propia de biología más que de qué. Vamos a ver ahora. Sí, dígame. En este caso, igual estamos diluyendo el alcohol. Así que el agua sería el disolvente. Ok, bien. Ahora fíjense. Yo les voy a hablar ahora en términos del número de partículas. O sea, ya ustedes son químicos. ¿Cuántas moléculas hay? ¿Por qué? Porque el que está presente en mayor, en menor cantidad, en número de partículas, se puede dispersar en el otro. No lo contrario. Ok, entonces fíjense. Y no voy a hacer cálculos numéricos. Ustedes quieren, hagan los cálculos numéricos. En una solución, ¿sí? A 50% agua, o 50% etanol. Una solución de etanol al 50%, hay 50 gramos de agua. Bueno, ¿cuántos mols de agua hay allí? Casi 3, ¿verdad? ¿Están siguiendo? 50 entre 18. No estamos haciendo cálculos. Estamos utilizando las definiciones que ya ustedes deben manejar. Una mol de agua pesa alrededor de 18 gramos. Si usted tiene 50 gramos de agua, en la solución que estoy planteando, alcohol al 50%, usted tiene allí 3 mols, más de 3 mols, casi 3 mols de agua. En 50 gramos de alcohol, este que está aquí, este pesa alrededor de 46, ¿no? ¿Cuántos mols hay? Apenas casi 1 mol. Un poquito más de 1 mol. Ok, en términos de mol. Y mol está relacionado al número de partículas, se recuerda, por el famoso número de abogados. Entonces, en esa solución que tiene iguales cantidades de soluto que de disolvente en masa, en gramos, en cuanto al número de partículas, hay casi 3 veces el número de partículas de moléculas de agua, o sea, el número de moléculas de agua es casi 3 veces con respecto al número de moléculas de etanol. ¿Me están entendiendo por dónde llevo la discusión? Sí, profesor. ¿Están ubicados? Sí, profesor. Ok, gracias, me alegro. Me gusta esa... Entonces, fíjense que ahora sí, ahora sí, cuando nosotros hablamos de la sustancia que está en menor presencia, en menor cantidad o en mayor cantidad, si la consideramos el disolvente, que es la tercera línea que está aquí, y me estoy refiriendo al número de partículas, entonces tengo que usar la unidad de cantidad de materia que es el mol, y entonces eso está relacionado con el número de partículas. Entonces, fíjense que lo que me contestó Anthony al comienzo y lo que yo le establecí, cuando usamos el alcohol al 95, 5 entre 18 hay menos de un mol de agua, y 95 entre 46 tiene casi 2 mol de alcohol. Entonces, el alcohol es el disolvente en esa disolución, no el agua. En alcohol al 95. Pero insisto, por razones de la importancia del agua, o porque el agua es el disolvente universal, quizás por eso generalmente uno toma el agua como disolvente. Pero en esa disolución, al 95%, esa comercial que viene en un frasco, el agua es el soluto y el etanol es el disolvente. Como usted lo enfoque en términos de proporción en masa o proporción en número de partículas, el número de moléculas de agua en la solución al 95% es menos de un mol, mientras que la proporción de moléculas de etanol es casi más, casi 2 mol. Entonces está casi de, uff, mucho más de 2 a 1 ahí. Entonces, no se puede dispersar el alcohol en agua. Se dispersaría las moléculas de agua entre las moléculas de alcohol. O sea que la fase dispersante sería el etanol, y la fase dispersa, que son términos que se usan mucho en biología, sería el agua. O sea que la fase que se dispersa es la que está en menor proporción en términos de número de partículas. Estoy hablando ahora de soluto y disolvente como moléculas. En el caso del agua, moléculas de agua, y en el caso de etanol, moléculas de etanol, tal como está aquí la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las cosas que yo afino cuando introduzco este tema de disoluciones, para que vean, pues, que tienen que ir desarrollando un criterio, ¿sí? De observación más fino y quizás que les va a desarrollar su punto de vista. Entonces, fíjense que las tres cosas las hemos puesto en situaciones donde que pareciera que algunas veces la idea, digamos, generalizada, pues, no es tan sólida y tan balea de acuerdo al cuestionamiento que yo he planteado aquí. He planteado que al 95% de estas dos cosas no se llevan con lo que en realidad tenemos en el recipiente. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? Así que, dicho eso, pues, hay que tener cuidadito si usted, y usted debe, digamos, ajustar su respuesta haciendo la aclaración pertinente, ¿no? O sea que, diríamos, el alcohol al 95%, quizás debiéramos decir, si nos apegamos correctamente, si hay que tener una disolución al 5% agua en alcohol. O sea, 5% de agua y 95% de alcohol. No lo contrario, no que es una disolución al 95%. Pero, ya les digo, eso es ya muy arraigado y obviamente es difícil que es cambiar, digamos, la concepción de la sociedad. Es como decirte, lo apegado que están ciertas unidades en Panamá, que uno utiliza, por ejemplo, para medir volúmenes. Ahora se introdujo el litro, pero en Panamá generalmente se utiliza el galón. Y entonces, tiene uno eso, la idea de la cantidad como confusa. O sea, lo mismo que en Panamá, por la influencia, digamos, del sistema anglosajón. Nosotros usamos mucho las libras, pero la unidad del sistema internacional es el kilogramo, ¿no? Gramos, kilogramos. Para nosotros no es mucha dificultad porque en el laboratorio generalmente utilizamos los gramos y los kilogramos. La balanza están generalmente graduadas en gramos y uno puede pesar en gramos o en kilogramos. Pero, afuera, en la sociedad de Panamá, la balanza hasta ahora la tiene, sí, ajustada en kilogramos de unos años para acá, ¿no? Así que eso es lo que quiero hacer la relación de que, bueno, que hay cosas que se dan de una manera que ya es discutible, que sean de esa forma o no, ¿ok? Bueno, la otra forma de clasificar una disolución es en base a cómo se disuelve en agua. Y vamos a hacer énfasis de aquí en adelante en disoluciones acuosas. Ahora sí, Anthony, que cuando decimos el medio disolvente va a ser agua, ¿no? ¿Ok? Para lo que vamos a discutir en estas próximas transparencias. Entonces, cuando un soluto se disuelve en agua, pueden suceder varias cosas. Si el soluto se disuelve y se disocia completamente como una sustancia iónica, ustedes han aprendido que las sustancias iónicas son muy solubles en agua. Entonces, se le conoce como un electrolito fuerte. ¿Por qué? Porque al disolverse en agua, los iones se separan. Eso lo vamos a ver dentro de un momentito. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es un ácido que en agua se disocia completamente. Se disuelve y se disocia. ¿Ok? Bien. Entonces, si se disuelve y se disocia, decimos que es un electrolito fuerte, si se disocia completamente. Si se disuelve en agua, pero no se disocia, y eso lo vamos a ver dentro de un momentito con más detalle en una transparencia. Como por ejemplo el alcohol. El alcohol se disuelve en agua, pero siguen estando las moléculas de alcohol, ¿sí? Hay puntas solbatadas o rodeadas de agua, pero no se disocia. Entonces, eso lo llamamos un no electrolito. Y sustancias que se disuelven y se disocian parcialmente. O sea, no al 100% como el ácido clorhídrico, como los ácidos fuertes, sino parcialmente. Por ejemplo, el ácido acético, ¿no? El amoníaco. Y entonces, en ese caso, decimos que es un electrolito. Entonces, cuando algo se disuelve en agua, se puede disolver con disociación completa, sería un electrolito fuerte. O se disuelve sin disociarse, sería un no electrolito, como estos que están acá en la última polémica. O puede disolverse y disociarse poco. O sea, parcialmente. Entonces, llamamos un electrolito. Y en ese tipo de clasificación, es un poquito diferente a la que veíamos en la transparencia anterior, que era la naturaleza misma de solito disolvente. Aquí, de acuerdo a la naturaleza, si era sólido, si era líquido, ¿no? Líquido con líquido, sólido con sólido, gas con líquido, sólido con líquido. Entonces, es la naturaleza de los componentes. O sea, cómo estaban y cómo es el tipo de disolución. Bien, ahora acá es si se disocia o no se disocia en agua. ¿Ok? Es otro tipo de clasificación. Y ahí a eso vamos, entonces. Veamos aquí el caso del etanol en agua. ¿Sí? Aquí está la molécula de etanol, CH3, CH2OH. Es esto que tenemos aquí, al lado izquierdo. Acá tenemos la molécula de agua, H2O, representada con este formato, en este dibujo. Bien, ¿qué sucede cuando el etanol se disuelve en agua? Bueno, se disuelve en agua, se forma la disolución esa que la vemos transparente, como el alcohol al 70%, o sea, los frascos de alcohol. Pero, ¿qué ha pasado? Las moléculas de agua rodean a la molécula de etanol simplemente por alguna atracción de tipo fuente de hidrógeno, en este caso, el oxígeno con los hidrógenos de la molécula de etanol que está aquí. Y este proceso lo llamamos solvatación. Solvatación es cuando las moléculas del disolvente rodean, en este caso, a la molécula de etanol, o sea, a la molécula de solvente. Aquí hay una, aquí hay otra, y eso obviamente de manera infinita, ¿no? Entonces, eso lo decimos una solvatación sin disociación. Entonces, esto es un no electrolito, porque la molécula de soluto sigue sin ningún fraccionamiento, o sea, sin ninguna ionización, ¿no? ¿Ok? Entonces, este es un tipo de disolución. Bueno, si es un ácido, como el ácido acético, entonces lo que sucede es que parcialmente el hidrógeno se ioniza, una fracción va a estar ionizada, otra fracción va a estar en forma molecular, y eso es lo que llamamos un electrolito. Pero, ¿qué pasa con un electrolito fuerte, como una sal iónica? Que es el ejemplo que sigue aquí. Si tenemos, por ejemplo, una sal, como estas, imagínense que esto fuera bromuro, tal como lo teníamos, bromuro de sodio, o una sal tipo cloruro de sodio, y el agua, ¿no? Cuando usted introduce esto en el agua, lo que sucede es que los cristales, el arreglo cristalino se destruye, se disuelve, pero se destruye porque este arreglo, el agua va a separar los iones, ¿sí? La fuerza de atracción entre el catión y el anión, entre ellas se va a colocar el disolvente, de tal forma que el agua solvata el catión orientando los oxígenos hacia ella, y el anión también es solvatado por moléculas de agua, pero ahora orientando los hidrógenos hacia la anión, ¿ok? Entonces, ¿qué ha pasado? Que ya no tenemos la interacción sodio-bromuro unido directamente por fuerza electrostática. Está disuelta y solvatada y disociado los dos iones. O sea, que ya tengo los iones bromuro solvatados, o sea, rodeados de agua, y los iones de sodio solvatados, ¿sí? Y eso lo llamamos entonces una solvatación con disociación. Disociación porque se ha parado, se ha separado, perdón, el catión del anión en el medio arcoso. Entonces, eso tenemos un proceso de solvatación con disociación. Entonces, en este esquema hemos querido hacer énfasis en eso a través de un esquema aquí que nos ha permitido allí presentar esas imágenes de las moléculas de agua y la estructura cristalina, en este caso del bromuro de sodio, ¿no? Entonces, esos son los tipos que presentaban allá en el capítulo 4 del tipo de disoluciones, si eran electrolíticas o no, electrolíticas. Entonces, los compuestos iónicos forman disoluciones acuosas electrolíticas, o sea, que se disocian. Ahora, las sustancias covalentes suelen, si se disuelven en agua, suelen formar disoluciones como la anterior, ¿sí? O sea, solvatación. Si se disuelven en agua, se solvatan, pero no se disocian. Las sustancias iónicas sí se disocian. Y las sustancias que llamamos electrolíticos débiles son aquellas que una fracción se ioniza, o se disocia, perdón, y otra no. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con los ácidos débiles, quizás ya como el tema de ácidos y bases más adelante. Con más detalle. ¿Ok? Ahora vamos a ver un concepto cuantitativo de la solubilidad en agua. ¿Ok? Y lo vamos a interpretar quizás de manera gráfica, pero voy a hacer una introducción muy rápida a las imágenes que hemos puesto aquí en el lado izquierdo de la transparencia. Ustedes ven que yo tengo aquí, he puesto aquí que dice disoluciones saturadas. ¿Sí? Ambas son disoluciones saturadas. Pero ustedes van a decir, pero bueno, esto nada más tiene un pelín ahí como que esto va a estar saturado. ¿Ok? Resulta que hay, quizás cuando uno se inicia, uno escucha la palabra saturada, uno le da la idea de que hay mucho, hay mucho soluto disuelto. ¿Debe tener mucho soluto? No. El concepto de saturado lo vamos a afinar aquí, de acuerdo a una definición más cuantitativa. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver con la solubilidad? ¿Qué es la solubilidad? Ahora ya no vamos a decir de manera cualitativa si se disuelve o no se disuelve. No. La solubilidad es la medida de la cantidad de soluto y específicamente hablando los gramos de soluto que se disuelven en 100 gramos de disolvente. Si estamos hablando de disoluciones, esas cosas en 100 gramos de agua. Y ustedes lo ven en esta gráfica. Solubilidad, gramos de soluto por 100 gramos de agua. ¿Ok? Y eso varía con la temperatura y entonces estas gráficas están dadas en la solubilidad, en este parámetro gramos por 100 de agua, con respecto a la temperatura. Entonces fíjense lo que sucede y voy a agarrar un caso que ustedes conocen. Por ejemplo, si usted utiliza cloruro de sodio o azúcar que es muy soluble en agua, usted tiene que añadir mucha sal o mucha azúcar para que ya el agua no pueda disolver más y entonces le queda una cantidad sin disolver. Sería esta figura roja de la parte inferior, esta que está aquí. Esa es la idea que uno tiene, que es saturado, que tiene bastante soluto y que entonces el resto precipita. Pero ahora fíjense, y es lo que queremos hacer, representar, perdón, en esta figura de arriba aquí del lado izquierdo, esta que estoy señalando. Hay sustancias que solo una pequeña cantidad se disuelve en agua y de una vez queda sin disolver el resto. Por ejemplo, usted agarre con la punta de la espátula un poquito de la tiza, o sea, la tiza tiene carbonato de calcio, la cal, o cal, por ejemplo, hidróxido de calcio. Un pelín de cal, te lo echa en agua y usted va a ver que, por muy poquito que eche, usted va a ver que queda cal sin disolver. Y no es que tenga mucho soluto, tiene muy poco soluto disuelto. La mayoría entonces se precipita. O sea, que la solubilidad posiblemente de la cal en agua sea menos de un gramo, mucho menos de un gramo por ciento de agua. Entonces, si usted agarra con la punta de la espátula, de una vez se satura. Entonces, lo que quiero hacer, o sea, tratar de aclarar con esto que estoy exponiendo, es que el término saturado depende de la solubilidad. Entonces, sustancias poco solubles rápidamente tenemos soluciones saturadas y tienen muy poco soluto disuelto. ¿Por qué? Porque su solubilidad es muy baja en agua, en 100 gramos de agua. Entonces, esta figura que está aquí son sustancias muy solubles en agua. Todos son compuestos iónicos. Tenemos nitrato de potasio, nitrato de sodio, bronuro. Y ustedes están viendo el comportamiento que a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad aumenta en términos generales, salvo el sulfato de serio que está aquí, que baja con la temperatura excepcional. Pero la mayoría, unos muy abruptamente, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Y otros, no tanto, como estos que están aquí, que las líneas son, a medida que uno calienta, sí aumenta, pero no tan abruptamente como el caso que se ve aquí en la línea negra del nitrato de potasio. O sea que, para los solutos sólidos, a medida que usted aumenta la temperatura, por lo general, salvo casos excepcionales como este que está aquí, la solubilidad aumenta con la temperatura. No para los gases. Cuando el soluto es gaseoso, la solubilidad disminuye con la temperatura. Pongan esto en mayúsculas, ¿eh? Los gases no siguen este comportamiento. Cuando un gas se disuelve en agua, a medida que usted aumenta la temperatura del agua, menos gas se disuelve. Entonces, ahí hay una diferencia entre el comportamiento de una disolución de un gas en agua, de una disolución de un sólido en agua. ¿Ok? Hay diferencias, ¿no? Y de hecho, entonces, uno estudia la solubilidad de gases a través de una ley y la de las otras disoluciones a través de otro comportamiento. O sea, de otra ley por allí que vamos a ver quizás más adelante. Bien. Así que, aquí tenemos el caso, por ejemplo, las sustancias que son muy solubles a temperaturas altas y pocos solubles o menos solubles a temperaturas bajas, entonces uno puede utilizar ese comportamiento para purificarlas. Por ejemplo, si usted quiere purificar una sustancia, entonces usted lo que hace es que calienta donde ya está la disolución y usted enfría. Y cuando enfría, entonces, como la sustancia es menos soluble en frío, entonces va el exceso que está en disolución, cristaliza y cristaliza de manera oscura. Si los otros componentes son más solubles que en la baja temperatura. Eso por un lado. Por otro lado, si usted tiene una mezcla de dos sólidos, como este caso que tenemos en la gráfica de la derecha, usted tiene nitrato de potasio aquí, que está en la curva de solubilidad del nitrato de potasio, y esta es la del cloruro de sodio. Si usted tiene una mezcla de esas dos sales y usted quiere separar las sales, entonces usted usa el proceso que se llama cristalización fraccionada. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo caliento y caliento 80 grados. A 80 grados yo voy a tener una solubilidad por acá de más de 100. Arriba de 100 gramos de nitrato de potasio por cada 100 gramos de agua. Mientras que el cloruro de sodio, si estamos por aquí, digamos a 80 grados por acá, mientras que el cloruro de sodio es de 40 y pico, poco menos de 50. Quiere decir que si yo caliento 80, yo voy a tener más nitrato. Y suponga entonces que yo enfrío, pero sigo enfriando no hasta temperatura, sino que enfrío a 40 grados. Aquí. Entonces, ¿a 40 grados qué va a pasar? Que si yo enfrío a 40 grados, o entonces a 40 grados, la solubilidad del nitrato de potasio es mucho mayor que la del cloruro de sodio. Entonces, se precipita. Perdón. A esta temperatura, las dos van a estar muy solubles. Pero si yo sigo enfriando, ¿sí? Enfriando más y más. Y, por ejemplo, a 5 grados, ¿qué va a pasar a 5 grados? Que a 5 grados, el nitrato de potasio es menos soluble que el hidróxido de sodio. El cloruro de sodio, perdón. El cloruro de sodio. Entonces, a esta temperatura, si yo tengo mezcladas las dos, el nitrato de potasio, si yo lo tenía en exceso, nada más se va a disolver esta cantidad y él va a empezar a precipitar. Mientras que el cloruro de sodio todavía está disuelto en agua. No cristaliza. Entonces, hago una cristalización, digamos, específica. Voy separando, poco a poco, el nitrato de potasio del cloruro de sodio a esta temperatura, digamos, por aquí. Donde el nitrato de potasio es menos soluble en agua que el cloruro de sodio. Fíjense que entonces, el nitrato de potasio es menos soluble a baja temperatura, pero después de 20 y pico de grados es mucho más soluble que el cloruro de sodio en agua. El cloruro de sodio se mantiene más o menos en esta línea verde que aumenta, pero muy poco con la temperatura el hidrato de potasio. Entonces, esas son técnicas que se utilizan, perdón, esos son comportamientos que se utilizan cuando uno quiere hacer procedimientos de cristalización o recristalización o cristalización fraccionada. La solubilidad de el soluto, en este caso puede ser un compuesto iónico y si tengo una mezcla de sólidos, pues, si yo tengo una mezcla de sólidos, la solubilidad de ellos me puede permitir ir separándolo gradualmente en un proceso, digamos, consecutivo las primeras cristalizaciones más ricas en un componente y así sucesivamente y logro separar por lotes quizás una sal, o sea, un compuesto iónico del otro, una sal de otro, una mezcla de sales. ¿Ok? Para eso sirven estas gráficas que están aquí. ¿Ok? Así que eso, quizás cuando estén haciendo algún experimento en química orgánica van a ver que van a aplicar o química física estos conceptos. ¿Ok? Bien, vamos a lo que en la educación media antes que termine, sí, ya, ya, antes que lleguemos a la hora, ¿sí? Que esto sí lo manejan ustedes muy bien y yo hago énfasis en esto con la actividad, con la actividad 3 que por ahí ya se las subidas, los problemas. En los problemas vemos esto, pero rápidamente lo que quiero presentarles es que las unidades físicas que es la primera que tenemos aquí, se representa la masa de soluto con respecto a la masa de la disolución por cien. Esto puede ser porcentaje en masa que es la más frecuente masa-masa, pero puede ser también porcentaje en masa-volumen o volumen-volumen, que en este caso sería el volumen de soluto si el soluto es líquido sobre el volumen de la disolución si es líquida también por cien. O lo que podemos hacer en masa, en ambos casos en masa de soluto o masa de la disolución. la molaridad que es la única que vamos a ver porque está relacionada a los coeficientes que balancea la ecuación. Si vemos un proceso donde hay una reacción y eso en soluto se expresa en moles que hay en un litro o decímetro cúbico de disolución. Entonces podemos utilizar resolver los problemas ajustando nuestra respuesta a que tenga unidades que correspondan a la misma definición de estas unidades de concentración. La fracción molar y vamos a ver solamente estas cuatro hay múltiples unidades de concentración muchísimas y en química analítica ustedes quizás el otro año se van a dar cuenta de ello y ellos hacen énfasis en eso. La fracción molar porque también vamos a estudiar el comportamiento de algunas disoluciones expresando la concentración de soluto y de los componentes de la disolución en términos de fracción molar y la moralidad que tiene que ver precisamente con el comportamiento de las que llamamos propiedades obligativas de las disoluciones donde está el tipo de concentración que usamos en dos de esas propiedades. Por ello entonces el texto hace énfasis en estas cuatro que tenemos. Podemos como les decía yo no entro en mayor detalle porque con estas definiciones cuando tenemos los problemas lo aplicamos y es algo que este es el tema que cuando se da disoluciones la gente hace más énfasis en los cursos básicos de química a nivel medio. Entonces acá lo vamos a ver como una específicamente en los problemas cuando nos abordemos a ello en la actividad en la próxima clase. Yo voy a enfocar esto aquí ahora un poquito diferente a inicialmente a cómo está en los textos. Las propiedades coligativas ahí se define en el texto son propiedades que dependen del número de partículas disueltas y no de la naturaleza de ellas. Pero yo voy a enfocarlo de la siguiente manera. Nosotros hace una semana en la clase anterior vimos las propiedades de los líquidos presión presión de vapor temperatura de ebullición etcétera etcétera tensión superficial. Ahora lo que vamos a presentarlo en esta forma si yo tengo un disolvente como el agua que lo hemos representado aquí de esta manera las moléculas de agua este esquema aquí este modelo y yo voy a disolver un soluto no volátil como el etilenglicol el etilenglicol es 1,2 etanodiol esto entonces también es un líquido entonces lo que vamos el enfoque que le voy a dar es que el cambio en las propiedades del disolvente por la presencia de un soluto no volátil son los que llamamos las propiedades coligativas ¿Cómo cambian las propiedades del líquido? por la presencia del soluto no volátil escúchese que estoy diciendo soluto no volátil que si hablamos de soluto volátil entonces ya no es propiedades coligativas sino que lo que tenemos que analizar como la ley de Raúl otro comportamiento donde hay volatilidad entonces lo que medimos es presión hacemos énfasis en la fase de vapor ¿Sí? y no más en la fase líquida como estas tres que están aquí abajo en estas tres se hace énfasis en la fase líquida esta es la fase de vapor ¿Ok? Bien entonces cuando yo tengo un soluto no volátil y se disuelve en agua entonces el agua va a cambiar su presión de vapor va a bajar aquí está por eso la propiedad se llama descenso la propiedad coligativa se llama descenso en la presión de vapor ¿Qué le va a pasar al punto de ebullición del agua? va a aumentar aumento en el punto de ebullición está aquí ¿Qué le va a pasar? el agua no va a congelar a cero va a congelar a menos de cero grados entonces la presencia de ese soluto no volátil en el agua va a causar un descenso en el punto de fusión del agua y obviamente la difusión ¿Sí? del agua a través de una membrana semiperviable también se va a ver afectada por la presencia de ese soluto ya sea de un lado o del otro lado de la membrana y eso es lo que llamamos presión cosmótica ¿Ok? Entonces estas propiedades las llamamos propiedades coligativas que están aquí ¿De acuerdo? Y se estudian cuando yo tengo disoluciones donde el soluto es un soluto no volátil no volátil y no electrolítico inicialmente porque si es electrolítico entonces estas expresiones se van a afectar se van a ver afectadas por un factor que llamamos I que veremos dentro de un momento Entonces a lo que voy es lo siguiente cuando se disuelve el soluto no volátil en el agua ¿Qué es lo que hace en la disolución el soluto? Trata de retener para que la molécula del disolvente no pase a la fase a vapor por eso entonces baja el punto la presión de vapor ya no se evapora tan fácilmente sobre todo si es un soluto que tiene algún tipo de fuerza intermolecular con las moléculas de disolvente con las moléculas de agua como en este caso el etilenglicol tiene un grupo H entonces se pueden establecer puentes de hidrógeno con el agua y entonces ya el agua le cuesta más pasar a la fase de vapor y por eso hay un descenso en la presión de vapor ¿Ok? Igual entonces si afecta la presión de vapor como ya vimos el punto triple los diagramas de fase en las clases anteriores entonces va a haber un descenso en el punto de fusión un aumento en el punto de ebullición y obviamente entonces la presión osmótica va a depender de la concentración molar de la disolución que tanto ahorita vamos a ver cuál es la definición física de presión osmótica ¿Ok? La presión osmótica es la que se debe al fenómeno de osmosis o sea el paso de moléculas a través o por lo general de disolvente a través de una membrana semipermeable o sea que permite el paso de ciertas moléculas o ciertas partículas de acuerdo al tamaño por eso le llaman membranas semipermeables ¿Ok? Bien vamos a ver en qué quedamos por aquí adelante ¿Ok? voy a introducir esto aquí ¿Qué pasa cuando yo tengo una disolución en agua o una disolución de dos líquidos que se evaporan? O sea de dos líquidos que pueden pasar a la fase gaseosa también entonces no estudiamos estudiamos el comportamiento a través de lo que se conoce como la ley de Raúl o sea que es la ley que estudia lo que llamamos disoluciones entre comillas ideales un comportamiento ideal ¿Ok? Y esta ley lo que dice es que la presión de vapor de una disolución de dos líquidos es la suma de las presiones de vapor parciales de ambos componentes aquí está y la presión parcial va a depender de la concentración expresada que es proporcional a la concentración expresada en fracción molar no en otra forma de concentración por eso entonces es que en las unidades en la transparencia anterior hablábamos de fracción molar y no otra seleccionamos ese tipo de concentración ¿Ok? Bien perdonen un segundo Bien estaba ahí atendiendo el director disculpen Ok entonces veamos vamos a analizar el comportamiento de estos dos líquidos aquí hay una representación de una disolución de benzeno y tolueno dos líquidos ¿No? Entonces si yo hago la curva de la presión de vapor de ambos componentes cuando se están mezclados entonces normalmente eso se hace en una representación donde pongo en el eje horizontal ¿Sí? las fracciones molares de la disolución o sea al principio solamente tengo yo benzeno ¿Sí? aquí aquí y entonces esta sería la línea de cómo aumenta la presión de vapor del benzeno a medida que yo aumento la cantidad de benzeno la fracción molar de benzeno o sea que en este punto no tengo benzeno por eso la presión de vapor es cero y en el punto cuando tengo la fracción molar de uno es que todo es benzeno entonces tengo la máxima presión de benzeno ¿Ok? Entonces es esta curva esta línea perdón que está aquí punteada que dice presión del benzeno Si yo empiezo a mezclarla con el tolueno ¿Sí? Vamos a suponer que yo tengo al principio solo tolueno puro y no tengo benzeno mezclado con él entonces la presión va a ser la presión del tolueno aquí a medida que yo le añado benzeno al tolueno o sea que su cantidad su concentración en fracción molar va disminuyendo hasta que yo solo tenga tolueno estoy en este punto entonces aquí solo hay tolueno puro acá no hay tolueno entonces esos dos puntos se unen con esta línea que se llama la presión de tolueno entonces si yo tengo en cualquier punto intermedio de esto yo tengo la mezcla de los dos en este punto extremo aquí no tengo tolueno aquí todo es tolueno aquí todo es tolueno perdón aquí no tengo benzeno y todo es tolueno por eso estamos en este punto o en este si estoy hablando de la línea del benzeno estoy en este punto si hablo en la línea del tolueno estoy en este punto luego en el intermedio hay la mezcla de los dos y en este otro punto yo tengo solo tolueno perdón solo benzeno y no tengo tolueno entonces aquí no hay tolueno por eso la presión del tolueno es cero entonces los puntos para la curva del tolueno es de donde no hay benzeno a donde no hay tolueno aquí del punto concentración fracción molar igual uno para el tolueno fracción molar igual cero para el tolueno y luego para el benzeno fracción molar cero del benzeno no hay benzeno y a fracción molar del benzeno uno que es este punto entonces esta es la línea del benzeno esta es la línea del tolueno y la línea continua que está aquí es la suma de estas dos líneas o sea si yo sumo este punto a este estoy aquí si si a este punto yo le sumo este estoy acá entonces se une este punto de aquí hasta acá todos estos puntos intermedios son la suma de estas presiones de ambos parciales de vapor de ambos líquidos de benzeno y por ejemplo aquí si yo sumo esta presión ¿sí? que es igual para ambos entonces estoy en este punto que está acá esta línea es la línea de la presión de vapor de la disolución que es la suma de las presiones parciales de ambos líquidos eso es parecido a la ley de las presiones parciales de Dalton pero ahora aplicada a la disolución a la presión de vapor de la disolución si una disolución de dos líquidos como esta que está aquí tiene este comportamiento donde la presión total de vapor es la suma de las presiones de vapor de ambos componentes de ambos líquidos entonces yo tengo que ese es un comportamiento ideal sigue decimos la ley de Raúl este es un comportamiento ideal las disoluciones reales generalmente tienen una desviación de este comportamiento y eso es lo que vemos en estas dos gráficas que están en el lado derecho una la de la disolución en esta línea negra que está aquí porque la punteada son las de los dos líquidos por separado entonces en esta disolución para estos dos líquidos se observa que la presión total es mayor que la suma de lo esperado de la suma de las presiones parciales de ambos líquidos entonces esto es un desviamiento positivo de la ley de Raúl cuando uno de los componentes es excesivamente volátil ¿sí? ¿qué pasa cuando aquí este comportamiento que tenemos aquí que está representado con la presión total en esta línea roja así cóncava acá es convexa ¿sí? significa que la presión total es menor de lo que yo espero de acuerdo a la suma de las presiones de ambos líquidos del comportamiento ideal en este caso es que uno los líquidos se atraen mucho entre ellos entonces se evaporan menos de lo esperado de acuerdo a la ley de Raúl o sea la presión de vapor por eso digo se evapora menos ¿no? tiene que pasar a la fase de vapor para medir la presión de vapor entonces esto que está aquí ¿sí? la presión es menor que lo que esperamos de la suma de ambos entonces aquí es cuando hay fuerte interacción entre los dos líquidos aquí cuando un líquido es muy volátil o sea que la tracción es menor entonces la presión es mayor de lo que yo espero de la suma de la presión de vapor de ambos líquidos ¿ok? este es un comportamiento que llamamos una desviación positiva de la ley de Raúl una desviación negativa de la ley de Raúl una cuando hay un componente muy volátil acá cuando los componentes tienen fuertes atracciones intermoleculares en la fase líquida entre ellos ¿ok? bien entonces si si los componentes tienen volatilidad entonces estudiamos el comportamiento de la disolución con la ley de Raúl si es si el soluto es no volátil ¿sí? y el solvente es un líquido como este caso que tenemos acá esto no es volátil entonces sigue el comportamiento de las propiedades coligativas que utilizamos estas expresiones que están aquí ¿ok? veamos entonces a ver yo creo que ¿qué sucede entonces con las propiedades coligativas? eso que vimos allá el aumento en el punto de visión el descenso en el punto de fusión esta región de aquí la llamamos la región de fusión la llamamos la región de crioscopía y acá la región de ebulloscopía esos son términos más ingenieriles pero que bueno que ustedes van a encontrar por ahí en los textos de físico-química ¿no? entonces aquí lo que queremos representar es qué pasa en el agua la línea continua es las curvas del diagrama de fase del agua que vimos en las clases anteriores esta ¿sí? este es el diagrama y la punteada aquí hasta aquí coincide pero hasta aquí entonces empieza ¿sí? a seguir una desviación con respecto al líquido puro ¿sí? o sea que la la curva punteada es la presión de vapor el diagrama de fase para una disolución acuosa que contiene un soluto no volátil entonces ¿qué pasa? que ahora lo que observamos aquí es cómo cambia la propiedad del agua la presión de vapor con respecto a a la temperatura cuando hay presente una cuando hay presente un soluto o sea para la disolución baja el punto de fusión o sea el punto de congelación aumenta el punto de ebullición del agua ¿no? ¿y eso por qué? porque de alguna manera en el caso de un soluto no volátil que tiene algún tipo de interacción con el disolvente obviamente entonces el soluto trata de retener al disolvente en su fase líquida ¿no? y entonces ya que hay menos moléculas o sea hay que calentar más para llegar a la presión al punto de ebullición normal o acá al punto de fusión normal entonces como la presión de vapor es menor entonces aquí el punto baja y esto es baja el punto de fusión no es cero es menor que cero y por otro lado el punto de ebullición ya no va a ser 100 con este punto sino va a ser mayor ¿por qué? porque una de las propiedades que cambian del líquido puro vamos a suponer agua pura cuando hay un soluto de insolvente ya es que baja la presión de vapor al bajar la presión de vapor entonces yo debo calentar más para ebullir normalmente al líquido o sea piensa que estamos hablando de ebullición normal o sea cuando alcanza la presión de vapor de una atmósfera aquí o tengo que enfriar más para que se funda entonces esto se utiliza mucho cuando uno quiere mantener el agua al estado sólido uno le añade sal y eso hace que entonces ya el agua el hielo se mantenga más porque baja el punto de fusión y entonces para llegar a fundirse tiene que va a pasar más tiempo ¿no? para que absorba calor y llegue a cero grado porque el punto de fusión ya no es cero grado sino va a ser el líquido bien eso es una de las aplicaciones por ahí prácticas de estas observaciones de propiedades coligativas en otros países esa solución de tilén glicol que pusimos en el ejemplo bueno ayuda a que el radiador no se congele en tiempo de invierno estaríamos en esta área de aquí o que no se evapore porque las temperaturas son altas entonces si aumenta el punto de ebullición entonces el agua se va a mantener más aunque esté caliente ok o sea que el efecto funciona en frío y funciona el efecto de un soluto no volatil disuelta en agua afecta en el área digamos de crioscopía como en el área de bioscopía favorablemente o sea de cuando hace calor en verano entonces el el líquido que se añade al agua para como propiedad coligativa al etilenglicol lo que hace es evitar que el agua se evapore si hay mucho calor y acá evitar que se congele si hace frío ¿por qué? porque para que se congele tiene que bajar la temperatura a menos de 0 grados eso depende de la cantidad de sal perdón de etilenglicol que tenga lo que llamamos coolant o sea el anticongelante que se se le añade al radiador en los automóviles para que no se evapore en el caso del clima nuestro no se evapore el agua y quede el radiador sin líquido y entonces no haya sistema de enfriamiento o en los países fríos evitar también que se congele ¿ok? bueno aquí hay algunas propiedades características constantes relacionadas a la constante del punto de fusión y la constante del punto de ebullición para algunos líquidos aquí están algunos ejemplos en la tabla 12.2 y ahí por ahí hay algún problema que veremos en la actividad 3 al respecto de cómo utilizamos esas fórmulas relacionadas a propiedades coligativas que están aquí estas estas constantes que están aquí KF KB es lo que aparece aquí en esta tabla que les acabo de presentar KB y KF son las que uno utiliza para hacer los cálculos de acuerdo a los problemas que veremos en la actividad ¿ok? bueno déjeme ver un momentito hoy ha sido una clase de mucho hablar pero quería presentar esto de tal manera que el miércoles abordemos simplemente la actividad ya daría yo por dado el asunto de la teoría que hay que manejar y de todas maneras ahí en el texto está muy bien desarrollado este tema ok bien otra propiedad coligativa que a veces se ve poco no se ve mucho en la media es la presión osmótica pero aquí en este diagrama que se presenta en el texto hay una manera de interpretarlo que más bien está basado en la definición física de lo que es presión osmótica el fenómeno de osmosis es el fenómeno voy a utilizar este que se da en la célula donde tenemos el paso de sustancias a través de una membrana semipermeable en una o en otra dirección y eso va a depender del tamaño de los poros de la membrana si algunas moléculas puedan entrar o salir y por lo general en el caso del agua que son moléculas pequeñas el agua en las membranas celulares puede entrar o salir dependiendo del medio que haya afuera o adentro eso lo vamos a ver pero como se mide la presión osmótica la presión osmótica se mide porque uno tiene la membrana semipermeable y lo que se hace es aplicar una presión para evitar el fenómeno de osmosis el fenómeno de osmosis es el paso del agua de un área menos bien diluida a un área donde hay la concentración de un soluto y entonces el agua tiende a ir a donde está más concentrada a diluirlo entonces como hay paso del agua entonces uno aplica presión para evitar el fenómeno de osmosis es el paso del agua a través de la membrana semipermeable que es lo que llamamos y esa presión para detener el proceso de osmosis es lo que llamamos presión osmótica esta es una manera digamos esquemática de representarla ¿no? ¿de acuerdo? y entonces fíjense que aquí está representado a nivel de la membrana por lo general es el solvente el agua pues la que puede ser activa a través de la membrana porque el soluto si la molécula de soluto por lo general en una célula estamos hablando de proteínas o sustancias muy grandes no tienen no pasan a través de la membrana semipermeable tan fácilmente eso dependerá de qué tipo de sustancia pero por lo general lo que fluye a través de la membrana es el disolvente en este caso el agua entonces está representado en este esquema aquí ampliado de lo que sucede está sucediendo en la membrana entonces si yo aplico una presión para evitar que el agua pase del área diluida al área concentrada eso es lo que llamamos presión y eso está muy relacionado a la concentración del soluto ¿sí? si la solución es concentrada o muy diluida entonces el fenómeno de homos se va a dar en un sentido o en el otro y eso es lo que está representado aquí en este renglón intermedio de lo que en las células se conoce como la plasmólisis o la turgescencia o sea si entra mucha agua a la célula o sale mucha agua de la célula pierde agua eso debe haber un equilibrio ¿sí? entre la cantidad de agua que entra o sale a la célula eso se puede seguir ahora por métodos que se llaman imaginología ¿sí? y esto aquí lo que es una imaginología que muestra una situación normal y una situación anomalía en cuanto a la concentración de agua a nivel celular esto aquí ya es una aplicación biológica pero está fundamentada en este fenómeno representado de manera física aquí de cómo medir la presión osmótica o sea que en algunos casos algunas aplicaciones últimas es cómo obtener agua pura del mar bueno a través de un proceso que se conoce como la osmosis inversa o sea que fluye al disolvente de la concentrada a la diluida o sea en la dirección opuesta y esos son ya fenómenos que se controlan y hay adaptaciones para obtener agua pura del agua del mar algunos países que tienen escasez de agua ok bueno eso con eso entonces qué sucede con las expresiones de propiedades coligativas cuando el soluto es un soluto no volátil pero es iónico o sea se disocia entonces el efecto va a ser el doble por la cantidad de iones que hay en disolución lo voy a resumir de esa manera si yo tengo un soluto iónico con el cloruro de sodio entonces yo no voy a tener un mol porque estas no son moléculas cuando se disuelve en agua va a tener un mol de aniones y un mol de cationes así que es como si tuviera dos moles de partículas por eso el efecto que va a tener es el doble que si fuese un soluto que no se disocia entonces las expresiones de las propiedades coligativas esas expresiones matemáticas hay que multiplicarlas por un factor que teóricamente es la cantidad de iones en disolución por ejemplo aquí ustedes lo ven dos para el cloruro de sodio si es cloruro de magnesio esto va a generar dos iones cloruro dos moles de iones cloruro y un mol de magnesio o sea teóricamente es tres pero ese valor también se puede calcular se puede perdón medir aquí dice calculado es lo que es teórico medirlo experimentalmente entonces vamos a ver que está muy cerca del valor teórico o del valor que uno supone de una disociación como por ejemplo el medido experimentalmente para el cloruro de sodio es 1.9 mientras que lo teórico es 2 se va a estar muy cerca esto es uno lo que hace que en los problemas que te vas a encontrar uno utiliza ahí este valor el teórico como una aproximación aunque no tenga este valor y el teórico lo saca por cómo se disocia el soluto electrolítico en agua tricloruro de hierro en agua da 3 moles de cloruro y una de hierro por eso el I es 4 entonces las expresiones que vimos por allá atrás nada más van a cambiar en que hay que multiplicarla por un factor que llamamos I que tiene que ver con cómo se disocia el soluto cuántas moles de iones genera en disolución bien por ahí entonces creo que ya estamos llegando a una que yo con ustedes con ustedes son químicos he hecho más énfasis en la parte fisicoquímica previa a esta esta ya es una parte más biológica pero que la voy a mencionar porque hablé al comienzo de la presentación de el tamaño de las partículas cuando hablamos de disolución aquí tengo dos situaciones extremas una una disolución que es una mezcla homogénea donde usted no distingue ni el a simple vista ni el soluto ni el disolvente aquí tenemos un esquema de una mezcla heterogénea por ejemplo agua y arena la arena está separada del agua entonces yo tengo separada no tengo una mezcla homogénea como acá donde usted no distingue los componentes acá se distinguen los componentes aquí estos podría ser la arena no en este caso es una mezcla heterogénea porque se puede suspender pero usted logra logra visualizar el soluto la arena suspendida en el agua es una lo puede mezclar usted puede mezclar el agua con arena y formar esa suspensión pero eso no es una disolución ¿ok? porque no es una mezcla homogénea donde no se distingue ni soluto ni disolvente ¿ok? además uno lo ve como si fuese solo el disolvente en este caso el agua acá no eso sucede por el tamaño de las partículas una disolución el tamaño de las partículas es a nivel nano o sea el tamaño del soluto aquí ya sea iones o moléculas es menor a un nanómetro esto es un nanómetro uno por diez al nanómetro es nueve metros entonces estamos en el área de la disolución ¿ok? entre las disoluciones o las mezclas homogéneas y las no homogéneas que están acá y que tienen un tamaño superior a una a una micra yo tengo entre un nanómetro y una micra esto es mil veces menor que esto esto es mil veces mayor que esto diez a la menos nueve y diez a la menos seis tenemos un grupo de sistemas que llamamos poloidales el tamaño de las partículas va de un nanómetro a una micra o sea de uno a mil nanómetros ¿sí? de uno a mil nanómetros ese es el tamaño de los sistemas poloidales donde entran generalmente tenemos las proteínas y aquí hay una cantidad de ejemplos de sustancias que son poloidales sistemas poloidales ¿no? el humo la niebla la leche de magnesia la mayonesa ¿no? la espuma plástica todo esto que están aquí ese tipo de sustancias gelatinosas ¿no? ese tipo de tienen el tamaño de las partículas y ya está en este rango de un nanómetro a una micra ¿sí? un nanómetro menores de un nanómetro los sistemas de disolución mayores de una micra ya los sistemas no homogéneos y en el medio entre los no homogéneos y los homogéneos uno que tiene un tamaño intermedio entre un nanómetro y una micra ¿sí? que son los sistemas poloidales entonces aquí estamos hablando de clasificar por el tamaño de las partículas ¿ok? y era lo que yo les decía al comienzo cuando tratamos de definir disolución que si yo logro ver ese tamaño con algún instrumento entonces ya no me aparece una disolución como un sistema homogéneo pero era bueno era solo un punto de vista más fino allí para introducir el tema bueno chicos ¿qué hemos querido hacer hoy? hoy hemos querido darle un pantallazo al capítulo 12 del texto ¿sí? que sé que algunos aspectos de ella lo han visto en la educación media pero hemos tratado de darle un enfoque integrador y haciendo énfasis en algunas características que posiblemente no se hayan enfocado así en los cursos previos y el miércoles cuando veamos los problemas de la actividad 3 que ya yo la subí ahí están los problemas de este capítulo del capítulo 12 que vamos a abordar pues traten de resolverlos en función de 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 las expresiones matemáticas que están ahí ahí lo discutiremos entonces traten de subirlo para de hacerlo perdón para hacer una discusión digamos una rica una rica discusión el miércoles y que ya estemos preparados entonces para la siguiente para la siguiente prueba que ya es pronto ¿eh? Revisen por ahí el sistema de el calendario el calendario de trabajo para ver cómo andamos yo no sé si lo tenía abierto por aquí o lo cerré déjenme ver si está abierto por aquí sí aquí está déjenme presentárselo nada más para recordarlo antes de irnos ya va a terminar la clase y quiero que veamos esto antes de irnos para ver cómo andamos ahí lo tienen fíjense que yo siempre les recuerdo esto de que veamos esto entonces estamos aquí ah no estamos bien no estamos aquí estamos viendo disoluciones o sea que vamos justo con el la programación del calendario de trabajo ¿ok? estamos en esta semana así que hoy vemos los problemas de disoluciones el miércoles bien perfecto y de acuerdo a esta bajita entonces ya para el próximo miércoles de pasado mañana en siete días está programado el primer parcial ¿me están escuchando todos? jóvenes por allá ¿alguno? bueno ¿qué es el parcial profesor? aquí el miércoles practicamos los problemas de disoluciones y entonces ya en la próxima semana haríamos el primer parcial el primer parcial va a ser individual recuerda ¿sí? entonces el miércoles yo me voy a hacer algún ensayo por allí de tal manera de verificar que todos saben subir y bajar y trabajar el archivo que está allí en las carpetas de las actividades porque de esa misma manera vamos a trabajar los parciales ¿ok? ¿alguna pregunta? gracias Adriana por controlar la entrada y salida de los chicos o los que por alguna razón llegaron tarde y los que por alguna razón se desconectan y desconectan ya saben que en esto de 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 las teleclases o de las reuniones a distancia pasa eso algunas veces donde uno se desconecta por motivos involuntarios o sea que están fuera del alcance de nosotros ¿ok? voy a cerrar entonces a ver alguna pregunta y voy a dejar de compartir para ver si ok ¿alguna pregunta antes de irnos? ¿alguna aclaración? no bien nada más recordarle que bueno vamos a hacer todas las opciones pertinentes para que no haya ningún problema en que ustedes puedan tener acceso a la información que está en la carpeta compartida y recuerden aquel que tiene todas las facilidades o que tenga una carpeta robusta pues pueda ayudar a los demás en caso de que tengan algún problema de ver la información vamos a hacer lo posible por que no hay que eso no sea un problema ¿ok? nos vemos entonces a ver un momentito por acá un mensajecito por acá ¿sí? ok gracias gracias